Amigos, sean bienvenidos al resumen de la jornada de carreras correspondiente a este viernes 10 de marzo en Goldstream Park y Laurel Park, por aquí por Ípica TV. ...de la tarde, Runford Cover está en punta, ataca Cali Old Angel por la parte externa contra la puntera, Cali Old Angel está solamente un cuerpo, se defiende Runford Cover, Runford Cover adelante, Cali Old Angel corre mucho por la parte externa con Emma Wilson, Cali Old Angel a puro brazo, ¡qué carrera! ¡Ganó Cali Old Angel! Segundo Runford Cover, tercero para Sin Scott, tremenda victoria de Emma Wilson, mis amigos. ...buscar un pase por segunda línea, Blue Soldier en punta, Ártico por la parte inferna, corre mucho, Ártico está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Blue Soldier, ...en el tercero para The Drive, pero les gana Ártico, el de Antonio Sano con Jesús Río Galopando, siete, ocho cuerpos, ¡ganó Ártico! Segundo Blue Soldier, tercero para Networking, cuarto para The Drive. ...este final de Goffrin Par, es la tercera competencia de la tarde, Joss Cal Ray está en punta, ataca nuevamente One American por el centro de la cancha, contra el ocho que se defiende, domina la competencia, Joss Cal Ray insiste, One American para el segundo, atropella, agárame si puedes para el tercero, pero les gana el tordillo con Sony León, ¡ganó Joss Cal Ray número ocho! Segundo One American, tercero, agárame si puedes, cuarto para Alexis Zannico. ...para el tercero para el tercero, pero les gana el tordillo con Sony León, ¡ganó Joss Cal Ray número ocho! ...es la primera válida para el Pixix, pasó a la punta, Chris Picada, se resiste el dos y ataca el uno, Joss Cal Ray por la parte externa, el cinco se defiende en la punta, Joss Cal Ray corre mucho por la parte sendera de la cancha, Joss Cal Ray del pejueso, Joss Cal Ray, ¡imensa comirada! ¡Está pasando y se vino a liquidar! ¡ganó Joss Cal Ray! Segundo, Chris Picada, tercero, Crossing Man, cuarto para 3-0. ...competencia de la tarde, se defiende Frosted Faye en el primer lugar, sigue la presión por fuera de Bamián Cactan y trata de colarse a Luna Rocket por dentro, pero está crecido el 3-0, el pupilo de Anthony Margota Jr. con José Luis Ortiz y se les viene de punta a punta, ¡muy fácil! ¡ganó Frosted Faye la prueba! Segundo, Luna Rocket, tercero Bamián Cactan, cuarto para Roman Pau, aparillado con el 6-0. A la recta final de Go Frimpar, en la sexta competencia de la tarde, Cahuila que reside en el primer lugar, se lanza Hour Flap Flying por la parte externa junto al 3-0 y viene volando el 7-0 por el centro de la cancha, se defiende Cahuila, insiste para el segundo, nada de 2-0 junto al 1-0, ¡pero qué vale! ¡gana Cahuila de punta a punta! ¡ganó Cahuila! Segundo, nada de 2-0, tercero Gomi Mishif, cuarto para la yegua Spoon Outs. Inventing se mantiene en punta, pero ataca Signal Front Noise por fuera, Signal Front Noise se está desplazando, se va a la punta, Inventing queda en el segundo, atropella Pichiguichi para el tercero, pero les gana el 6-0, la de Chad Brown con Irado Ortiz y no puede esperar a Cano Senior Front Noise. En el segundo, Pichiguichi en fotografía con Inventing, cuarto para Peppermint Class. La octava competencia de la tarde, por fuera, Dr. Zenf contra el 9, Shot Willis que se recete dominando, Dr. Zenf la competencia, insiste, Shot Willis por la parte interna y viene volando por el centro de la cancha, el 12-0, pero se escapa Dr. Zenf con Tyler Gafalione y no puede, pero ganó Dr. Zenf. En el segundo, el caballo Shot Willis, tercero para el starting over. Trata de sacar ventaja, Red Hurricane trae ventaja de dos cuerpos, The Sleepy Shimon sigue en el segundo, en el tercero, Starship Wizard, en el cuarto, Ready, See, Go, pero está escapado el pupilo de Antonio Sano, ventaja de tres cuerpos, sigue la presión del 6 y viene volando Starship Wizard, pero tarde, tercera victoria perdida de Ortiz, ganó Red Hurricane. En el segundo, Sleepy Shimon, tercero para el starting over, Starship Wizard. La invitación es para este sábado disfrutar de más carreras, se unen Santanita Park, Golden Gate Fields, Laurel Party, Goldstream Park, todo eso y mucho más por aquí, por Ipica TV.